Desde las profundidades de la selva amazónica hasta el rescate de personas en los campos de maíz, estos son 16 descubrimientos escalofriantes hechos por drones. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 16. Tribu amazónica oculta. En una expedición innovadora en las profundidades de la selva amazónica, la Agencia de Asuntos Indígenas de Brasil, FUNAI, descubrió recientemente un grupo indígena previamente no contactado cerca del río Juruaino. Este descubrimiento marca un momento crucial en la investigación antropológica y los esfuerzos de conservación que abarcan más de 200 millas de terreno desafiante. El viaje para confirmar la presencia de estas personas aisladas fue arduo pero gratificante. Las expediciones anteriores habían desenterrado artefactos cruciales como hachas de piedra y canoas tradicionales que ofrecen vislumbres de sitios antiguos y tranquilos. Sin embargo, fue el despliegue de un dron lo que realmente revolucionó la exploración. Flotando sobre el dócel de la selva tropical, las lentes de los drones capturaron imágenes asombrosas. Chozas intrincadamente tejidas en el denso follaje y cultivos cultivados que prosperan entre árboles alimentados. Estas estructuras ocultas del mundo moderno revelan la notable capacidad de las tribus para mantenerse dentro de la abundancia natural de su entorno. La importancia de este descubrimiento va más allá de la mera documentación. Subraya la misión vital de proteger la autonomía y el patrimonio cultural de las comunidades indígenas aisladas con aproximadamente 70 grupos de este tipo solo en Brasil. Estas tribus han elegido deliberadamente el aislamiento para protegerse de amenazas externas como enfermedades y explotación. Los esfuerzos son cruciales para garantizar que estas tribus puedan seguir viviendo vidas tranquilas, preservando sus culturas únicas para las generaciones venidera. Número 15. Un cocodrilo. En un remoto parque de cocodrilos cerca de Darwin, una sesión de filmación de rutina para un documental de ABC News se convirtió en un encuentro emocionante. El camarógrafo de naturaleza D.N.E. Hearst, encargado de capturar la esencia del territorio de los cocodrilos, se encontró en un duelo aéreo inesperado equipado con un nuevo dron para tomas óptimas. El hombre se aventuró sobre un pantano tranquilo repleto de cocodrilos acechantes. Poco esperaba que un cocodrilo de agua salada se apoderara del centro de atención. Mientras el dron flotaba enmarcando la escena, el cocodrilo se lanzó con la velocidad del rayo. Las mandíbulas se aferraron al desprevenido drone. El impacto fue rápido y sorprendente. El hombre intentando mantener el control solo pudo observar cómo la destreza aérea del cocodrilo interrumpió momentáneamente su transmisión visual. El drone diseñado para su vuelo inaugural en el duro Outback sucumbió a la emboscada del depredador sumergiéndose en las turbias profundidades de abajo. Semanas después surgió un giro sorprendente. Los técnicos que peinaban la costa de la laguna tropezaron con los restos maltrechos del drone. Milagrosamente la tarjeta de memoria adentro sobrevivió capturando las imágenes conmovedoras de su propia desaparición y los audaces pies aéreos del cocodrilo. Número 14. El sentido gesto de Ben Jackson. En las vastas extensiones de Nueva Gales del Sur, Ben Jackson, un criador de ovejas de Gora, encontró una manera conmovedora de honrar a su difunta tía en medio de las restricciones de la pandemia. No pudo despedirse en persona. Ben canalizó su dolor en un tributo creativo usando su rebaño de ovejas. En medio de su rutina diaria de cuidar a las ovejas embarazadas, Ben concibió la idea de crear una formación en forma de corazón con sus ovejas. Este esfuerzo no estuvo exento de desafíos. Ben recordó con humor sus primeros intentos que resultaron en formas que distaban mucho de ser corazones. Decidido. Persistió hasta que logró la forma perfecta que realmente reflejaba sus sentimientos. Con el tributo en forma de corazón que finalmente tomó forma en su granja, Ben recurrió a la tecnología moderna para capturar el momento. Desplegando un dron, filmó el espectáculo desde arriba capturando el sincero gesto contra el pintoresco telón de fondo de su paisaje rural. La historia de Ben resuena como un ejemplo de los lazos duraderos de la familia y las formas creativas que las personas encuentran para expresar sus emociones, incluso en medio de la adversidad a través de su tímido tributo. Ben no solo honró la memoria de su tía, sino que también compartió un momento de belleza y sinceridad que tocó muchos corazones, más allá de las puertas de su granja. Número 13. Base submarina secreta. En una revelación impactante que resonó en la política global, un dron se topó con un descubrimiento clandestino en las aguas de la isla de Xi'an. Capturadas en su tarjeta de memoria, había imágenes de un secreto. Una base submarina subterránea escondida de las miradas indiscretas del mundo. Esta base, ubicada en lo profundo del territorio del sur de China, es el hogar del submarino de ataque de propulsión nuclear tipo 093, que se desliza sigilosamente en un túnel oculto en las instalaciones navales de Hulán. La isla Pan, ubicada estratégicamente a 300 millas al suroeste de Hong Kong, juega un papel importante en la estrategia de defensa marítima de China. La isla alberga esta instalación encubierta que protege a la flota submarina de China de posibles amenazas aéreas. Con sus estructuras subterráneas fortificadas, tales bases son fundamentales para reforzar las capacidades defensivas de China y muestran el compromiso del país con la modernización de su destreza militar. El submarino tipo 093 en sí es una maravilla de la ingeniería armada con armamento avanzado, como misiles de crucero y torpedos. Su presencia subraya las ambiciones de China de fortalecer sus fuerzas navales, asegurando un formidable elemento de disuasión en el siglo geopolítico de la región. Número 12. Ciudad con diseño con forma humana. Ubicada en el corazón de Sicilia, Centuripe no es simplemente otra aldea entre las colinas escarpadas. Son un lugar donde la historia se encuentra con la fantasía, especialmente cuando se ve desde arriba. Recientemente, esta antigua ciudad ganó fama internacional gracias a un fotógrafo local y su confiable dron. Ubicado estratégicamente en la cima de una colina, vista a vista de pájaros, se parece notablemente a una figura humana. Cinco puntos distintos se extienden desde este núcleo central, lo que le da a la aldea un encanto antropomórfico que capturó la imaginación del mundo. Inicialmente se encontró con escepticismo, las imágenes de drones y la posterior verificación a través de Google Earth confirmaron el diseño único de Centuripe. Algunos lo percibieron como una coincidencia peculiar. Resultaron ser una verdadera maravilla de la planificación urbana, o tal vez un golpe de la mano artística de la naturaleza. Este descubrimiento inesperado impulsó a Centuripe al centro de atención, lo que le valió el apodo de la ciudad con forma humana. Número 11. La confluencia de los ríos Ródano y Arbe en Ginebra. Suiza, la confluencia de los ríos Ródano y Arbe crea un espectáculo natural fascinante, que combina una maravilla geográfica con un significado histórico. Recientemente, este impresionante panorama obtuvo una nueva perspectiva gracias a un atrevido vuelo con drones. El Ródano, que se origina en los Alpes suizos y fluye majestuosamente a través del lago Le Mans, es una formidable fuerza en la geografía europea. Sus aguas, que abarcan varios países, incluidos Suiza y Francia, eventualmente llegan al mar Mediterráneo. En contraste, el Arbe se origina en los Alpes franceses como un claro arroyo de montaña que serpentea a través de pintorescos paisajes y pueblos antes de encontrarse con el río. La confluencia en sí es una sorprendente muestra que contrasta las poderosas corrientes del río Ródano. Chocan con el flujo más suave del Arbe, creando un espectáculo visual e hidrológico que cautiva a los visitantes desde arriba. El dron capturó esta interacción dinámica que resalta la marcada diferencia de color y velocidad entre los dos ríos. Número 10. La reunión de Aiden y Macy en Australia del Sur. Una historia conmovedora se desarrolló cuando un dron jugó un papel fundamental al reunir a Aiden Fitzner con su aventurero cachorro Kelpie Macy. Todo comenzó cuando Macy, de solo seis meses, se alejó corriendo de Aiden en una estación de servicio local un fatídico domingo. A pesar de los frenéticos esfuerzos de búsqueda de Aiden, Macy permaneció esquiva, lo que provocó que una campaña de búsqueda en toda la comunidad a través de las redes sociales. Pasaron días sin señales de Macy hasta que un operador de drones armado con determinación y múltiples baterías completamente cargadas surcó los cielos navegando por el terreno accidentado del área del cráter de los lagos del valle. El operador de drones siguió las pistas de la angustia de un perro distante. En un giro dramático de los acontecimientos justo cuando la batería del dron estaba en sus últimas etapas, Macy fue vista cerca del borde de un acantilado volcánico escarpado. El operador transmitió la información crucial a Aiden, quien no perdió el tiempo escalando riscos rocosos y matorrales densos para llegar a su amada mascota. El conmovedor momento fue capturado en vivo por el dron cuando Macy saltaba alegremente a los brazos de Aiden, colmándolo de afectuosas lamidas. Número 9. Antiguos secretos revelados. En las polvorientas llanuras de Nuevo México, un descubrimiento innovador ha surgido gracias a la tecnología de punta de los drones equipados, con tecnología avanzada con capacidades de imágenes térmicas. En una exploración dirigida por el arqueólogo Dr. John Kantner de la Universidad de Florida, el equipo desveló los secretos ocultos de una aldea milenaria conocida como Arrendajo Azul. Usando drones armados con imágenes térmicas, el equipo penetró en la superficie de la tierra revelando una red compleja de antiguas estructuras que habían estado enterradas durante siglos. Lo que tradicionalmente habría requerido décadas de minuciosa excavación se logró en solo unos días gracias a la precisión y eficiencia de las imágenes térmicas. El Dr. Kantner, quien ha dedicado años a estudiar esta región, expresó su entusiasmo por los hallazgos, destacando particularmente la identificación de un espacio ceremonial sagrado crucial para el tejido espiritual y social de las antiguas comunidades. La capacidad de identificar estos restos arquitectónicos debajo del suelo del desierto ha proporcionado información invaluable sobre los rituales de la vida diaria y las estructuras sociales de las aldeas que habitan. Las imágenes de drones no solo confirmaron la existencia de complejos residenciales, pero también iluminó áreas comunales donde probablemente tuvieron lugar reuniones y decisiones comunitarias importantes hace un milenio. Número 8. Peligro plástico. A lo largo de una playa sudafricana cerca de Durban, imágenes de drones capturadas por Josh Redmond han revelado una escena inquietante que deja al descubierto el alcance de la contaminación plástica que asola nuestros océanos. La grabación fue filmada durante fuertes lluvias. El video muestra olas rompiendo en medio de un diluvio de desechos plásticos, pintando un cuadro crudo de degradación ambiental. Las imágenes revelan cómo la escorrentía estacional de Riverbanks transporta contaminantes acumulados al mar, exacerbando una situación ya de por sí grave. Botellas de plástico y una variedad de desechos ensucian la costa, particularmente alrededor de la desembocadura principal del río de Durban, un punto importante para la contaminación plástica en Sudáfrica, a pesar de las alarmantes imágenes. La respuesta de las autoridades locales para combatir este problema generalizado sigue siendo incierta. Las imágenes sirven como un claro recordatorio de las implicaciones más amplias de la contaminación plástica, no solo para los ecosistemas marinos, sino también para las comunidades costeras que dependen de océanos limpios y saludables. Número 7. La puerta al infierno. En la remota extensión de Darbasa, Turkmenistán, hay un espectáculo ardiente que desafía las normas de la naturaleza. La puerta al infierno. Este pozo de fuego provocado por un percance de perforación soviético en 1971, estaba destinado a ser una solución de corta duración para evitar fugas de gases tóxicos. En lugar de eso, ha ardido incesantemente durante más de 50 años cautivando minas y drones, por igual muestran la vista del ardiente infierno del cráter. Una vista a la vez fascinante y cautelosa. George Conis, un explorador intrépido, fue uno de los primeros en aventurarse armado no solo con curiosidad, sino también con equipos de última generación. Número 6. Cascada de Lava de Hawái. El volcán Kilauea de Hawái desató un fascinante espectáculo, mientras lava fundida caía en cascada hacia el Océano Pacífico, asemejándose a una cascada de fuego. Este impresionante evento ocurrió después de un colapso significativo en la lava kamakura del delta dentro del Parque Nacional del Volcán de Hawái. El camarógrafo Warren, equipado con un dron, capturó hábilmente esta dramática interacción entre la abrasadora lava caliente y las frías aguas del océano. Desde su punto de vista a una distancia segura, Warren documentó el intenso viaje de la lava mientras avanzaba implacablemente hacia el océano. Las imágenes revelan el choque dinámico de temperaturas con explosiones de vapor que marcan la escena cuando la lava fundida se encuentra con el mar. Esta colisión de elementos no solo fascinó a los espectadores, sino también destacó las transformaciones geológicas en curso durante el rodaje. Warren enfrentó momentos tensos cuando dos excursionistas se aventuraron peligrosamente cerca del inestable Cliff's Edge. Su escape por los pelos coincidió con un dramático colapso que envió rocas y escombros al aire. Fue un claro recordatorio de la naturaleza impredecible de los paisajes volcánicos y los riesgos inherentes que implica capturar tales fenómenos de cerca. Número 5. El encallamiento de Osaka. El barco de carga gigantesco Osaka que transportaba un tesoro de vehículos de lujo se enfrentó a un giro inesperado del destino. Cargados con 1.400 Bentley y otros automóviles de alta gama con destino a Bremerhaven, Alemania, el barco se encontró varado en Bramble Bank, una decisión estratégica del capitán para evitar un posible desastre. La escena se desarrolló dramáticamente cuando las imágenes de drones capturaron al barco colosal escorando fuertemente contra el horizonte. Esta maniobra, aunque inusual, subrayó el pensamiento rápido del capitán para evitarlo. El barco se volcó mostrando tanto la experiencia marítima como los desafíos de navegar en aguas impredecibles. Número 4. Invasión de medusas nómadas. Frente a las costas de la bahía de Ia, en el norte de Israel, se ha desarrollado un fenómeno natural asombroso capturado vívidamente por drones que se ciernen sobre el mar Mediterráneo. Miles y miles de medusas nómadas científicamente conocidas como rala nomad se han congregado en cantidades sin precedentes, transformando las aguas normalmente azules en un mar de motas blancas que se extienden muy por debajo de la superficie. Esta floración estacional observada y documentada por la Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel ha provocado asombro y preocupación entre los biólogos marinos y los lugareños. Tanto la densidad como la naturaleza generalizada del enjambre de medusas este año han superado récords anteriores, generando alarmas sobre posibles impactos ecológicos y económicos. Número 3. Encuentro cercano con tiburón tigre. En un momento de infarto capturado en South Beach, Florida, imágenes de drones revelaron recientemente una escena dramática con un tiburón tigre. Famoso por su imponente presencia navegando cerca de bañistas desprevenidos. El fotógrafo Kenny Meléndez, usando su dron para capturar vistas panorámicas, de repente vio el contorno inconfundible del tiburón deslizándose a través de las olas. La cámara documentó los elegantes movimientos del depredador mostrando su forma formidable en las olas. Al presenciar esta cercanía, Kenny se maravilló ante la sorprendente compostura del bañista mientras el tiburón se aventuraba cerca. Los tiburones tigre, conocidos por su tamaño y poderosas mandíbulas, son visitantes frecuentes de las aguas costeras de Florida y desempeñan un papel crucial en el ecosistema marino. Afortunadamente, este encuentro terminó pacíficamente y no se reportaron heridos. Después de explorar brevemente la costa, el tiburón mostró poco interés en sus observadores humanos y se alejó nadando pacíficamente. Este incidente muestra el invaluable papel de los drones en la captura de perspectivas únicas sobre la vida marina al proporcionar vistas de pájaro. Los drones ayudan a los investigadores y conservacionistas a estudiar el comportamiento de los animales y salvaguardan tanto a la vida silvestre como a los entusiastas de la playa. Con los avances tecnológicos, estas herramientas aéreas se vuelven cada vez más vitales para comprender y proteger los ecosistemas marinos. Número 2. El cementerio de barcos Arthur Kill. Muy por encima de las turbias aguas del Arthur Kill, ubicado tranquilamente entre Staten Island y las costas industriales de Nueva Jersey, se encuentra una maravilla oculta que los drones han sacado a la luz. No es un descubrimiento cualquiera. Es un vistazo a un mundo olvidado por el tiempo donde las reliquias de la Segunda Guerra Mundial han encontrado un refugio final inesperado. Desde la década de 1970, Arthur Kill ha experimentado una notable transformación de un páramo contaminado a un ecosistema próspero. Gracias a la tecnología de drones, ahora somos testigos de una bulliciosa comunidad de vida marina que incluye cangrejos, peces de cebo e incluso depredadores como la lubina rayada y el pez azul. En medio de este resurgimiento ecológico se encuentra un sitio más enigmático, un cementerio de barcos, cada uno con su propia cola grabada en óxido y percebes, justo en frente de Carter E. Nueva Jersey revela una flota de más de una docena de embarcaciones, restos de una época pasada, cuando estos barcos formaban parte de una bulliciosa operación de salvamento. Número 1. La inundación de Eslovenia. Las recientes lluvias torrenciales provocaron una inundación devastadora que arrasó las regiones del norte y el oeste de Eslovenia, transformando la tranquila campiña en escenarios de caos y desesperación. Los drones que flotan arriba capturaron las sombrías secuelas de la furia de la naturaleza, revelando la cruda realidad de los hogares arrasados y las comunidades dejadas tambaleándose. Las imágenes aéreas mostraban la fuerza despiadada de las aguas de las inundaciones mientras avanzaban a través de las aldeas, engullendo todo a su paso. Los edificios que una vez salpicaron el paisaje esloveno quedaron reducidos a escombros que recuerdan escenas de películas de desastres. En medio de esta destrucción, las operaciones de rescate fueron donde la policía eslovena suprema llevó a cabo rescates con helicópteros en las áreas más afectadas como Corintia. Cerca de la frontera con Austria, la urgencia era palpable, ya que las vidas de aproximadamente 300 personas colgaban de un hilo. Después de ser evacuado de la aldea, las imágenes del dron documentaron las consecuencias inmediatas y también desempeñaron un papel crucial en los esfuerzos de socorro. Proporcionaron información vital para evaluar los daños, diseñar estrategias para las rutas de evacuación y coordinar las misiones de rescate de manera efectiva. Llegamos al final de este video, cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.